Invitamos a todos los jugadores de golf matriculados que tienen la entrada gratuita a visitarnos en el Jockey Club. Es una fiesta que no se la pueden perder. Es un torneo de golf con los mejores jugadores de la región y te diría que de toda América que están para entrar para el PGA Tour, los mejores sponsors en la mejor cancha y además hay sorpresas porque hay una fiesta, un after el día viernes planeada, que las marcas que nos acompañan han decidido hacer una buena fiesta y además van a estar lo que es el Promesas Cup, el Chip and Pat, así que bueno, los esperamos a todos ahí y van a ver que no se van a decepcionar. Es una gran fiesta.